Es que yo tengo hambre. Y es que he comido, lo que pasa es que no sé por qué me apetece. Algo. Algo. No sé el qué, no sabría decirte realmente. Como por ejemplo un crepe de chocolate. No sé, pero unas chucherías, eso sí que lo veo. Yo creo que un viernes de peli, solo en casa. Bueno, y es que es muy chulo, eso es recordar viejos momentos con tu familia. Más la chocolatina esa del calendario. ¡Ah! ¡Mira, perro! ¡Ah, el calendario está cierto! Yo no me había dado cuenta. Es de chocolate. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias, señor. ¡Mira, mira Roy impasible! No, porque es chocolate, mola. Que no, ¿qué haces? Son las ventanitas. Yo me los como por la noche. Pero tú hacias esto en tu vida. Sí, todos los años. Y hay unos que te vienen con... ¡Pero mira la forma! Son cosas diferentes. ¡Qué guay, de verdad! Esto me hace tan feliz. Si no estuviese en un programa vigilado, me comería todas las chocolatinas ahora. ¡Hazlo! Porque soy muy grinch. Pero me encanta la Navidad. ¡Tres, dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Hazlo! ¡Ch 이상! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Gracias.